Vámonos al partido. Un partido intrigante, eh. Platense recibiendo al FAS. El tema más relevante entrando a este partido es cuál. Ganó el Pum Pum FAS. Ganó por favor. Y volvió. Y bueno, metió a volv. Dos a uno. Metió a volv. Volvió. Tranquilo. Matando. Sí, sí, sí. Tranquilo. Mira, qué bonito es el logo. Sí, gracias, Colombo. Qué bonito es el logo. No lo han dicho. El mejor logo de la Liga de Madrid. Por sí, fútbol. Al terminar el programa, la camita va a enseñar algo. Enseñárselo. Ay, sí, qué envidia. Ya, ya vas a ver. Por favor. Ya vas a ver. ¿Quién entra más presionado a este partido? Platense o FAS? FAS. Siempre. Yo creo que FAS. Siempre la presión va a ser para el gran FAS. El campeón yo creo que tiene. Yo como digo, Platense tiene que estar satisfecho de lo que ha hecho hasta la fecha. Aunque. Que no se caiga ya. Puede aspirar, ¿no? Porque FAS entra ganando por fin en esta segunda vuelta. No lo había hecho. En los tres primeros partidos de la segunda vuelta había jugado tres veces. Había perdido tres veces. No había anotado gol. Para la fiscal había sido goleada. Ante el Imeño. No, pero yo ya no entendí el término. ¿Cuál es el verbo de hacer goles? Golear. ¿No? Sí. Es que yo te entendí. Ay, te estoy muy mojada, ¿eh? Pues fue. Tranquila. 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 Pachito el Río. Ah, que yo siento que el golpe de Inuna para mí. ¿Esa victoria ante el Imeño supone pasar la página para FAS? Supuestamente. Debería. Debería. La palabra famosa. Debería. ¿Qué si algo sigue preocupando el FAS? Nelson. No, no, no. Expliquenme ustedes. Yo para el Código Rayado siempre digo lo mismo. Dele. No, a mí lo que me preocupa es que no haya una constancia. O sea, que no haya una constante que se caiga. Yo sé que es algo común en nuestra liga, pero que no esté metiendo goles preocupa porque es un equipo que viene de ser... Pero ya volvió. Ya metió gol. Ya volvió. Pero entonces, que no sea un equipo que de repente un partido muestra una cara y que no... Pero así fue campeón el torneo pasado. Es que a veces no pasa nada. Eso es que nos preocupa, no pasa nada. A mí sí, no pasa nada. Es que tiene que... De que el funcionamiento a veces no anda... Es duda de ver bronca. Lo que es la frustración de tener un trozo de equipo y que no... Eso es lo que dice Nenzo. Es que si fue campeón... Ese es el punto de este equipo. Actitud. Es que este equipo cuando quiere juega. Y cuando no quiere, arrastran los pies en la cancha, caminan en la cancha, les falta intensidad. No saben abrir defensas que se les cierran por su pasividad. Es pura actitud. ¿Qué tipo de peligro? Pero bueno, es la justificación que así fue campeón. Así fue campeón. Así fue campeón, pero me preocupa, pájaro. ¿Sí? Porque no todas las veces te va a dar, ahí está el punto. En un momento te pueden dar, ¿no? Ya, ya nos vamos a entender. Pues sí. Pero miren, así como es la misma narrativa del chalate torneo tras torneo, es la misma narrativa del fast torneo tras torneo. Así que ustedes dos están en la misma narrativa. ¿Por qué me está sacando al chalate? Porque sí. Es un comparativo pájaro. ¿Y es muy válido o no? Claro. Fiscal, ibas a contestar, porque sí representa un peligrosísimo esta visita, ¿no? Parre. Sí, perdón. Hoy sí. Ya es viernes. Sí, porque Platense se hace respetar en su casa. O sea, yo creo que Platense es uno de los equipos que hace, sabe aprovechar su localidad. Entonces puede ser un equipo trampa para faz. ¿Y sabes eso? Un partido trampa. Y perdón, solo para complementar eso. Puede ser un partido trampa para el faz, sí. Sí. Pero el faz se siente más como jugando de visitante que jugando de casa. Eso es cierto, eso es muy cierto. Ahora, Platense no gana en tres fechas. En esas tres fechas ha recibido ocho goles en contra y solo ha sumado dos a favor. ¿Qué cara le esperan ver a Platense ante faz? Ojalá reaccione, pero... Para mí, para mí, este es un partido que puede dictar el resto del torneo para Platense. Mira, para mí, Platense ha demostrado, a veces, aunque pierda... ¿Tú crees que ese equipo... Y yo me estoy poniendo en los zapatos del Platense. Yo ya debo de estar harto de escuchar, ellos ya demostraron. No. ¿Qué puede seguir demostrando? Por supuesto, es que no se tiene que caer, tiene que seguir demostrando lo que ha demostrado hasta el momento. Y a lo que iba yo es que, a veces, cuando empata o incluso cuando pierde, demuestra formas muy interesantes de juego. Entonces, yo no dudo que va a complicar a faz. Va a ser un equipo que va a jugar de tú a tú. Como ha demostrado jugarle la Alianza, como ha demostrado jugarle el equipo grande. Pero a la Alianza le pegó 4-0. Pues sí. Y el Alianza deportivo le pegó otra vez a uno. Mira, la idea de Platense, cuando hablamos... Firpo, Firpo, perdón. La idea de Platense es, ya está ahí, bueno, que aspiré a seguir. Pero en el caso, las cosas ya se puede estancar y se queda ahí, bueno, Platense... Es esta la realidad de Platense, entonces, ya, ya, en cara, sabes, y hay que tomar algo en cuenta. Tuvo dos derrotas, ¿no? Dos de las últimas... Y empató. Empató contra Firpo. Entonces, ese paso, por lo menos, dio muestra de reaccionar. Eso es positivo, ¿no? Porque podríamos decir, Platense se va a caer. Pero no. O sea, con un empate, yo creo que eso le demuestra... Va a ser interesantísimo, ¿no? Platense busca ganar por primera vez en tres fechas. Platense busca sumar su segunda victoria consecutiva en esta segunda vuelta. Los dos, para mí, tienen mucho riesgo en este partido, ¿no? Anímicamente hablando. Sí. Sí, y la verdad es que anímicamente hablando, te puedes empezar a jugar como cosas difíciles en esta parte, ya, que se cierra el torneo. Pero son los resultados. Mucho o poco contraste en estilos en este partido. No. A Memo también le gusta jugar mucho por fuera. Sí. Es muy veloz el equipo por fuera. Yo creo que ahí es donde tendrán que unir variantes. Porque yo creo que se van a anular los dos por fuera. Vamos a ver quién tiene mayor capacidad de mostrar sus variantes. Porque yo no dudo en que el FAS tiene más variantes, porque tiene mejor plantel. ¿Quién las va a demostrar en la cancha? Ese es el punto. Porque Platense le va a ganar a Santana. Y siempre es un bonito reto enfrentar a tu ex-equipo, ¿no? Sí, correcto. Y como tú bien señalaste, ya el once, perdón, el Platense ya le demostró a FAS que le puede ganar en este torneo. Y le pudo en su propia casa. Así que FAS viene a regresarle el favor, ¿no? Tendría que. Dame un nombre, Camila. Wilma. Torres, yo caigo en el equipo. En el equipo. ¿Cuál de los dos? Platense. 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 Yo voy con la actitud del FAS. Fiscal, otra goleada. Sí, uno a cero. Goleada, ¿no? Va a ser una goleada. Sí, golear, va a golear. Va a golear. Sí, uno a cero. Lo hacemos. Por favor, terminamos. No me vengo en petapas. Con uno de los partidos. Para mí el plato fuerte. Para mí el plato fuerte de esta jornada.